Otro de los nombramientos avalados fue el de Miguel Ángel Isidro Rodríguez, quien fue designado por el Ejecutivo como cónsul en la ciudad de Shanghai, allá en la República Popular China. Durante su comparecencia destacó la importancia de promover las relaciones económicas, educativas y culturales, así como el turismo y la capacitación tecnológica. Inversiones extranjeras directas en sectores productivos, a fin de crear más y mejores empleos y reforzar el crecimiento económico. En segundo lugar, una promoción incluyente de las exportaciones, con el objetivo de intensificar la negociación de protocolos fitosanitarios, incremento del turismo, sobre todo a raíz de que ya ha terminado la pandemia, o bueno, ha menguado enormemente la pandemia. Es importante reforzar los proyectos bilaterales de capacitación y transferencia tecnológica entre gobiernos y con empresas.